Y ahora, los clásicos en la historia. Diciembre 12, en 1915, nace el actor y cantante estadounidense Frank Sinatra, cuya voz dejaría una huella imborrable en la música. Para 1940 llega al mundo la actriz y cantante Dionne Warwick. En 1953 ve la luz Bruce Kulik, quien fuera guitarrista de Kiss. Para 1970, The Doors ofrece su último concierto con Jim Morrison en Nueva Orleans. En 1977 nace Dan Hawkins, guitarrista del grupo The Darkness. Para 1981 el grupo The Human League toca la cima de chars británicos con Don't You Want Me. En 1985 muere de un infarto Ian Stewart, quien fuera tacladista de The Rolling Stones. Para 1987, el sencillo Faith, de George Michael, inicia una racha de cuatro semanas en las listas de popularidad de Estados Unidos. En 2007 muere a los 76 años de edad el legendario músico Ike Turner, más conocido por su exitoso dúo musical y atormentado matrimonio con la cantante Tina Turner. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM